¡Venga, Jimé! ¡Corre, corre, corre, corre! Es como escucha, maestro. Ya tan chiquitos y queriendo tener 18 para darle. Es que estas generaciones ya están bien avispadas, maestra. ¿Se imaginan nosotros a su edad pensando en esas cosas? Ahora sí me hizo reír, ¿eh? No, en mi casa nunca, nunca se hablaba de eso. En la mía menos. Es más, cuando mis papás querían darle, me llevaban con los abuelos. ¿De plano? Sí, nunca me enteré de nada hasta que cumplí los 18. Y eso gracias a una señora, una vecina amiga de mi mamá. Ella me enseñó. ¿Cómo así? Era una mujer muy amable. Muy compartida. La primera vez fuimos tres compañeros y yo a su casa. Y desde ahí le agarré un gusto. ¿Y hasta la fecha? O sea que... A usted le gusta darle. Nunca dejo pasar una. Profe, ¿y si le damos juntos? Maestra, no sabe cuántas ganas tenía de pedirle que le diéramos juntos... Al voto. Pero no sabía si se iba a animar. La verdad es que a mí me encanta votar. Maestra. Se acabó el recreo. Yo sí le doy y me encanta votar.